Te veo sola y no sé cómo contener las ganas De tenerte acostadita en mi cama No sabes cuánto te deseo mamá Yo no sé, yo no sé Y por tu poco me estoy acercando Esperando un momento preciso Para contarte todo el olvido Todo lo que te quiero hacer Solo ven conmigo amor Tú eres mi tentación Esta noche es pa' los dos Báilame así Así Enamórame con tus caderas así Báilame así Solo ven mami Que demórame con tus besos así Sencillo Solo dime tú la hora Esta noche mami no mereces estar sola Esa cinturita que cualquiera se enamora La lente de tu cuerpo de mi mente no se vola Si tú te atreves, yo también me atrevo Todo lo que quieres, yo también lo quiero Ey, 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 ey Enamórame con tus caderas así, baileme así, suave mami, enamórame con tus besos así. Es que tu belleza me tiene ilusionando, con las cordas de tu cuerpo mis manos voy guiando. Es un sentimiento difícil de explicarlo, tan profundo que no puedo aguantarlo. Bailemos tú y yo toda la noche entera, mueblas despacio pero luego acelerale. Llevámonos de aquí, tengo mucho para ti, tú tranquila que mi cama nos espera. Y baileme así, así, enamórame con tus caderas así, baileme así, suave mami, enamórame con tus besos así. Sencillo, más que melodía. No lo olviden. Los Transformers, y tú sabes cómo ves, bebé, bebé. Gracias. Gracias. Gracias.